Un terrible problema, él no me quiere, él no me quiere, no vale la pena, no te conviene, no te conviene, no te conviene, la persona sola y triste, abrace junto a mi corazón, y no pensar que por eso, sería el amor, y me enamoré, y todas esas sonrisas, tus ojos, y me enamoré de ti, el amor ha llegado, a pensar en mi corazón, quien iba a pensar que mi amiga, era dueña de mi corazón, mi amiga, amor, eso hija, que bonito canta, al verla tan solo, y me enamoré de ti.